hermano puertas soy creyente y vivo con el padre de mis hijos en la casa de su mamá pero mi marido es muy grosero y golpea mucho a mis hijos me siento frustrada no tengo a dónde ir que me aconseja te aconsejo que ayunes 10 días de ayuno si no sabes ayunar acude a mi libro de ayuno completamente gratis se encuentra en el portal allí está el libro de cómo entrar a un ayuno qué hacer durante el ayuno y qué no hacer te aconsejo que lo hagas verás el resultado dios les va a dar su casa dios nos va a sacar de allí donde están el señor va a cambiar el carácter de tu marido se va a convertir en tierno en amoroso se va a convertir en un padre ideal para ti como marido y para tus hijos en el nombre de jesús amén